Bueno, Pablo de Avelenda, el que se come unas garchas tremendas, nuevo miembro. Che, me preocupa que Isabel está hoy metida acá adentro, eh. Ahí volvió. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Isabel? ¿Qué quiere? Te dije que no me filme, gordo. Mira, para lo que preguntaban si Isabel estaba viva. Sí lo está. Y esto es en vivo. ¿Qué pasa, Isabel? Ahí ya se fue. Vieron al gato y al gato muerto ahí abajo también. No sé qué le pasa a Isabel. Tendrá hambre. Ahora, ahora después pasamos algo y la idea era el hambre. La idea... Me empezó a pegar este... El porro. Me empezó a pegar las drogas. Te voy a empezar a tirar el humo para ahí. La otra vez... No. Coco...